Hola, buenos días. Mi nombre es Diana Bascur. Hola, buenos días. Mi nombre es Benjamín Aguilar. Y esta semana les presentaremos... Las noticias costanera. Benja, esta noticia es muy poco alentadora, ya que hay un déficit de 70% de donantes de sangre. Y en algunas estacas de Santiago realizan jornadas de donación. La situación actual de los bancos de sangre a nivel del país es verdaderamente crítica. Aseveró Catalina Elies, encargada de promoción del Centro Metropolitano de Sangre y Tejido del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. Catalina también explica que por cada donante se pueden beneficiar 3 pacientes. O en otras palabras, es posible que se salven 3 vidas. Pero aún así, todas las donaciones que resultaron de estas actividades están lejos de cubrir la necesidad de unidades de sangre en el Gran Santiago. Tres estacas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Santiago de Chile quisieron sumar esfuerzos para colaborar en la donación. Por nuestra parte, aquí en Arica, el Hospital Regional Doctor Juan Noé Crevani nos realiza una entretenida invitación. ¡Yo soy tu padre! ¡No! Y yo soy la vuetita del banco de sangre. Lo más seguro que el look de Skywalker necesite es una transfusión urgente. Por eso necesitamos que alguien de tu hora para donar sangre al 58-2-20-45-15 y ayudarnos a salvarle la vida a un Skywalker desmantado de su padre. ¡Que la fuerza te acompañe! ¡Acercate a donar! Primer templo en Chile que pasa a la fase 1 La primera presidencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha anunciado que 8 templos del Norte, Centro y Sur de América entran a fase 1 y 19 templos comenzarán la fase 2 El templo de Concepción será el primero que pasará a fase 1 en Chile ¿Sabes cuántas fases hay? ¿Y qué dice cada fase? Si no lo sabes, aquí te lo recordamos En la fase 1, está abierto solo para asediamientos de personas vivas de manera restringida En la fase 2, abierto para todas las ordenanzas de personas vivas En la fase 3, continuar proporcionando ordenanzas para individuos vivos proporcionar ordenanzas a favor de antepasados de manera restringida abrir las operaciones de alojamiento, vestimenta y cafetería para los visitantes según sea necesario En la fase 4, abierto para reanudar las operaciones completas del templo debemos recordar de que todas estas ordenanzas se realizarán con todos los protocolos de seguridad establecidos por cada país y por la primera presidencia de la Iglesia Este 30 de agosto se realizará el Devocional Musical de Instituto Rebeca López será la invitada especial para este devocional que será transmitido el día domingo 30 de agosto a las 18 horas Reconocida por tener un amplio repertorio de himnos Entre sus trabajos, ella logró gran fama al interpretar una serie de canciones para las mujeres jóvenes de la Iglesia Llamaba la atención no solo por el himno en sí, sino por la conmovedora interpretación que entregaba en cada canción Un sello de su indistinguible talento Yo no canto solo para cantar Canto de todas las maneras diferentes para expresar mis sentimientos y así llegar a todos los diferentes tipos de personas Esta experiencia es verdaderamente la respuesta a mis oraciones El programa Luz y Sal de la Tierra sigue avanzando en la proclamación del Evangelio El programa tiene dos grandes objetivos Uno es traer más almas a Cristo Y el segundo es fortalecer a los miembros de la Iglesia Por medio de Ben, sígueme Entrevistamos a los conductores de este programa Y esto fue lo que nos dijeron ¿Cómo surgió la idea de realizar el programa Luz y Sal de la Tierra? Junto a un amigo, miembro de la Iglesia, José Ulloa Por años, siempre quisimos que el Evangelio de Jesucristo fuera también expresado Hacia la comunidad Y soñábamos el día en que pudiéramos tener un programa radial para llegar a muchas personas Y nos inspiramos en un escrito que está en la Biblia En uno de los sermones más significativos, más importantes y más trascendentes dictados por el Maestro, por el Señor Jesucristo Dedicado en primera instancia a sus discípulos directos y también de aplicación general Se llama el Sermón del Monte Vosotros sois la sal de la tierra En versículo 13 de Mateo 5 Y versículo 14 Le dijo a ellos y a nosotros hoy día Vosotros sois la luz del mundo Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder Ni se enciende una vela y se pone debajo de un almud Sino sobre el candelero Y alumbra a todos los que están en casa Y aquí viene el mandato del Señor Así alumbre vuestra luz delante de los hombres Para que vean vuestras buenas obras Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos Entonces la luz y la sal de la tierra Que somos todos nosotros los que hemos hecho convenio Tenemos un deber, una alta responsabilidad De compartir, de enseñar y de entregar Este mensaje de esperanza a toda la humanidad Y así nace la luz y la sal de la tierra ¿Qué le diría a los nuevos conversos Que han conocido el Evangelio a través del programa? Les diría lo siguiente Nosotros tenemos un testimonio De que esta, la Iglesia de Jesucristo De los Santos de los Últimos Días Es la única Iglesia verdadera y viviente Que ha extendido todas sus redes Por todo el mundo en estos días Buscando a las ovejas del Señor Buscando a sus siervos Hoy día más que nunca Queremos testificarle a todos Los que nos escuchan y nos ven Que la voz del Señor está plasmada en la Biblia En el pasado Que siempre ha sido así Está plasmada en el libro de Mormón Otro testamento de Cristo en estos días Está plasmado en doctrinas y convenios Y perlas de gran presión Estos tres, estos cuatro grandes fundamentos Libros canónicos de la Iglesia Hacen que lo que las personas conozcan Cambie notablemente el curso de sus días De su vida Por último A las personas que no son miembros de la Iglesia Las Escrituras les invitan A conocer al Mesías A hacer cambios en su vida A arrepentirse A bautizarse A hacer convenios Y a recibir el don del Espíritu Santo Como una gracia divina Estas cosas son realmente importantes En la vida de cada uno de nosotros Yo diría Literalmente divinas Porque si uno no hace este tipo de transformaciones No tiene la posibilidad De un gozo pleno Y de sentir que la vida en sí Puede llevar un curso de felicidad Amplitud y gozo De todos De cada uno de nosotros Y principalmente De nuestras familias ¿Les gustó la entrevista De los conductores del programa Luz y Salta a la Tierra? Próximamente La entrevista completa En la página de Facebook Estaca Arica Chile Costanera Y estas Han sido Las noticias costanera Muchas gracias por habernos visto Y síganos en torno a estas redes sociales Nos vemos Adiós ¡Gracias!